¿Qué es el plan de seguridad turística de Quintana Roo? Ante los últimos hechos sangrientos en las zonas turísticas de Quintana Roo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer un plan de seguridad que incluya la creación y operación permanente del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día primero de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, ya trabajando aquí en el Estado, realizando el apoyo que se va a proporcionar. Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1.445 agentes de Guardia Nacional. El batallón comenzará a operaciones el primero de diciembre y contará con 1.445 elementos para atender los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. La creación del batallón de seguridad turística es importante, ya que se podrá tomar este modelo para llevarlo a cabo en otras áreas turísticas del país. Para acá un channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!